Bienvenidos a Proyecto Cimarron. Mi nombre es Ilsa Estrella y me encuentro en Vinícola Tres Mujeres. Los invito a que me acompañen a este sitio de interés y a descubrir su producción de vino artesanal. Mi nombre es Ivette Bayer. Las tres mujeres surgimos a raíz de que nos conocimos en la Escuela de Oficios en la cual aprendimos a hacer el vino aquí en el Valle de Guadalupe. En aquel entonces la ruta del vino empezaba, eso es hace ya más de ocho años. Y yo las invité a Laura y a Eva, que son las otras dos mujeres, a que dejaran sus barricas de vino aquí en la cava, que ya estaba ex profeso para eso. Y cuando abrimos al público, finalmente abrimos con los vinos de las tres. Y así fue como surgieron Tres Mujeres. Hace 15 años fue cuando finalmente ya se hizo el techo y ya se empezó a utilizar como cava. Aparte tenemos una cava mayor, que es la cava que ahora está asignada para las barricas, para el añejamiento y para guardar la mayor parte de la producción de vinos. Y ese es un proyecto arquitectónico muy particular porque en él utilizamos principalmente materiales reciclados e intentamos que se mimetizara lo más posible con el entorno. Yo me dedico a la cerámica y desde que abrí, abrí con el vino y abrí con mi cerámica. Y desde entonces eso ha sido algo que la caracteriza sobre otras. Los productos que tenemos aquí en Acaba son los vinos que producimos cada una de las tres mujeres. Y también las mermeladas, los huevos que producen las gallinas del rancho, están el aceite de oliva. Yo soy licenciada en Oceanología igual que Eva. Somos egresadas de la universidad. Yo soy de la catorciada generación. Toda la base científica que aprendí en la universidad finalmente se aplica también aquí en la elaboración del vino principalmente. Y bueno, además, este gusto por la naturaleza, este gusto por el reciclaje y el respeto a los materiales, pues vienen en mí de esa época. Así es un orgullo para mi ser señor. Gracias por acompañarme en el recorrido de vinícola Tres Mujeres. Yo soy Ilsa Estrella y esto fue Proyecto Cimarron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!